Buenas tardes, presidente. Primero, a los dos, al presidente Casero también. La primera aclaración es que estamos debatiendo para nosotros en el marco de una irregularidad por la extensión del reglamento de funcionamiento que queremos marcar y referirnos a la nota ya presentada. Dicho esto, también nos parece que hay modificaciones significativas en el proyecto que demandan cierto estudio. Entiendo que usted quería pasar a la firma. Pido que haya algún nivel de escucha para que una vez que estudiemos las modificaciones y su impacto podamos hacer sugerencias. Gracias. Gracias.